Sean bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora hacemos contacto telefónico con el presidente de Cante B, Manuel Fernández, quien nos ofrecerá detalles del ataque que sufrió una central de Cante B en la Trinidad. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Diosmario. A ti y al pueblo venezolano que con atención ve venezolana de televisión en su canal. Efectivamente, desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho de la noche, hasta hace poco, sufrió un asedio por parte de manifestantes violentos, nuestra central ubicada en la Trinidad. Esa central sirve a 17.200 suscriptores de voz, líneas de voz normales, y a 17.100 suscriptores de agua. Están repartidos por esas zonas. La Trinidad, el inicio de la subida de la Tabona, Baruta, todos los alrededores de ahí. Y ese ataque con bombas molotovos que estallaron dentro de la central. Y que la acción diligente de los trabajadores para extinguirlas y para cubrir todo lo que había que cubrir y protegerse ellos mismos hubiese tenido éxito, sería una cosa muy seria para esa zona de la ciudad de Caracas del este y del sureste de la ciudad de Caracas. Porque tardaríamos meses, si no años, en reconectar. Quedarían desconectadas clínicas, panaderías, las casas. Quedaría desconectado todo de la capacidad de comunicarse a través de la voz y a través de los datos. Un ataque de esta naturaleza afectaría a toda la zona por muchísimos meses de tener éxito. Nosotros, como nos lo ha instruido una y otra vez nuestro presidente Nicolás Maduro, volvemos a llamar a la paz, volvemos a llamar al diálogo, volvemos a llamar a que la Constitución tiene vías para manifestar y no es atentando contra los bienes públicos ni de particulares ni de las vías. Eso, que ya no sucedió, y así lo agradecemos, sería verdaderamente grave para el país en general y para esa zona en particular. Aunque este ataque fue frustrado, ¿se puede hablar de afectación al servicio? ¿Y cuáles serían las medidas de seguridad que van a tener, no solo ya en esta zona, sino a nivel nacional? No hubo afectación de ningún tipo, ni para los bienes, ni para las personas, ni para el servicio. La acción diligente también de Fuerza Armada, articulamos con Fuerza Armada, la Guardia Nacional está en conjunto con el equipo de seguridad de Cantebé, resguardando la zona y efectivamente hemos informado a lo largo y ancho del país que las medidas que tomamos en general para resguardar los bienes, la infraestructura de telecomunicaciones que comunica a todos los venezolanos entre sí, a los 30 millones de venezolanos y venezolanas nos comunican entre sí y nos comunica con el exterior. Esa infraestructura la resguardamos celosamente porque sabemos la función que cumple para la vida normal del país en su nivel social y en su nivel económico y en el tejido del país en general. Hemos instruido que se refuercen las medidas y estamos coordinando en todos los niveles y en todos los estados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para proteger una infraestructura estratégica para la calma del país como es la infraestructura de las telecomunicaciones. Bien, agradecemos a Manuel Fernández, presidente de Cantebé, por la información. Ya él lo comentaba entonces, frustrado de un ataque a una central de Cantebé, específicamente en la Trinidad. Él comentaba que con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en resguardo todas las instalaciones de Cantebé a nivel nacional. Con esta información vamos a despedir este contacto en directo.